Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios, dales unos shots a los novios, por favor, todos un brindis. Digo, ya estuve platicando con Diego, estuve platicando también con Mónica, pero Darío, Nayán, Fernando, ¿cómo dirían ustedes que ha reaccionado la gente? Vimos que el tráiler causó revuelo, para bien o para mal, pero más allá de eso, ¿quién ya la ha visto, en qué sienten que están conectando con Nuevo Orden? Pues definitivamente creo que conecta inmediatamente con justo esta herida que está abierta, que tenemos abierta como sociedad, y que ponemos ahí el dedo, y que puede ser cualquier persona de cualquier parte del país, la película plantea que es la Ciudad de México, pero puede ser cualquier otra parte del mundo. Entonces, creo que por eso también la prensa extranjera y en Venecia fue como... Les gustó muchísimo el trabajo justo por eso, porque había una empatía de repente, porque decías, eso también puede suceder en mi país, o suceder en este tipo de situaciones. Todos hemos vivido de repente, en chiquito, situaciones a lo mejor similares de desigualdad, de racismo. Entonces, creo que ese es el éxito. De esa manera conecta a la gente, ¿no? A nivel social. ¿Cree que se ha perdido un poco como este entendimiento de que el cine, en tanto que es una pieza de arte, tiene que dar para la discusión, no necesariamente para que uno tome partido, sino para que precisamente se discuta y se vean todos los puntos de vista? Justamente creo que la película no quiere ahondar en las diferencias. O sea, sí, ahondan las diferencias en la historia, pero justo para que nosotros nos replanteemos qué tipo de mundo queremos tener, en qué mundo queremos vivir. Y creo que, para empezar, Michel no quiere ser moralino con su cine, ¿no? No pretende dar ninguna lección. Para él es el placer y el reto de hacer cine. Y para mí, personalmente, también fue parte de, pues, de contar una historia nueva, una historia diferente que no hemos visto contada en México. Digo, yo me encantó tu trabajo también en Leona. Y creo que pensando en Leona y pensando en esta película, son personajes que no se sienten que pertenezcan a donde se les obligó a estar, ¿no? ¿De qué manera tú te identificas, quizá, con ese discurso? Y también, Darío, como productor, ¿en qué momento piensan en Mayán? ¿Y cómo arman este elenco en general? Digo, también pensando en Fernando, en Diego, etcétera. Sí, siento que por alguna razón termino haciendo personajes más rebeldes de lo que yo soy, ¿no? Como que van a contracorriente. Y es que creo que eso es lo más sano, ¿no? No significa que te vayas a desprender de tu familia o de tus, ¿no? No significa que encuentras tu propio camino y es la búsqueda de la autenticidad. El elenco en ese sentido fue muy interesante cómo se fue conformando por, pues, más que nada por, bueno, Michelle, que creo que iba como armando piezas muy estratégicamente. Creo que lo supo hacer muy bien porque eligió muy bien a cada personaje. Creo que fue muy inteligente en quienes eligió. Y también se mezcla como de actores y no actores. Y sabe ponernos a todos en un mismo tono. Y eso es algo que no siempre ves. Para cerrar, creo que sí es la película más dinámica de Michelle Franco. También con qué se va a encontrar el público en ese sentido para que no teman a entrarle. Pues espero que se encuentren con una película súper entretenida, porque lo es. Una película que no te suelta un thriller social, psicológico, que puede fascinarle a la gente. Espero que los invite a reflexionar, pero también a estar orgullosos de, pues, de un producto tan... De alta calidad. De alta calidad de México. Y creo que no hablo solo por mí misma cuando digo que estoy orgullosísima de la película. Sí, sí. Me vayan a verla. ¡Gracias!